Allí donde llevar energía es un desafío, nosotros estamos presentes. Juntos distribuimos más de 12.200 gigavatios por hora en más de 400 localidades. Y con más de 62.000 kilómetros de líneas, llegamos a más de 1.800.000 usuarios. Para mejorar la calidad de vida de las personas, para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país. DESA. Energía que transforma.